Estamos lanzando esta campaña masiva de socios donde queremos que la gente esté bien informada, que sepa que a partir del 11 o el 12 de septiembre van a estar los promotores en la calle, que son tres personas que van a estar perfectamente identificadas con una buena credencial donde tiene, además del logo del cuartel, el nombre y el apellido de cada de los tres promotores. ¿Cuánto va a durar esta campaña? La campaña, la idea es, por eso ya le hemos dado el nombre de masiva, digamos así, para tratar de llegar a todas las casas y a todos los comercios y la duración va a ser aproximadamente de un año donde, bueno, vamos a tocar todas las puertas, donde desde ya agradecemos la buena predisposición de la gente y, bueno, también aclarar que si el promotor va a una casa que ya es socio, no hay ningún problema, además a lo sumo se le va a hacer una planilla nueva para poder controlar que todos los datos estén correctos, porque tenemos, hemos armado, que es lo que corresponde, digamos así, un diario donde están todos los asociados. ¿Cuál será el costo de la cuota? El costo de la cuota va a tener distintas escalas, ¿no es cierto?, donde, bueno, el promotor tendrá que ver, depende charlarlo con la gente, ¿no es cierto?, entre 30 pesos y un máximo de 150. ¿Cuál es el objetivo de llevar adelante esta campaña? El objetivo de la campaña es el cambio, digamos así, del camión cisterna, porque ya quedó un poquito, aparte de ya viejo, también poca capacidad de agua. Para incendios rurales donde hay que hacer abastecimiento, se está necesitando un vehículo más ágil y con mucha más capacidad, entre 10 y 12 mil litros de agua. ¿Con cuántos socios cuenta hoy la institución? Y hoy la institución cuenta apenas con 800 socios y, bueno, un poquito la idea nuestra es ver la posibilidad de poder llegar a unos 3.500, 4.000 socios, que es un número ya bastante más importante, para que además del aporte de ese socio, también de esa misma gente salgan los nuevos directivos, que el estatuto dice que uno de los requisitos es que tienen que ser socios de la institución para poder integrar la comisión directiva. Esta campaña, al final de los 12 meses, o sea que más o menos en noviembre del año que viene, vamos a estar, digamos, como cierre de campaña, dando un espectáculo con un artista, Sonia Vega, que es reconocida en Cosquín y Jesús María. Donde se va ahí, cerquita a la fecha, se le va a obsequiar dos entradas a cada socio para que pueda disfrutar del espectáculo. ¿En qué lugar se estará concretando? Y es muy probable que en la sociedad rural. ¿Dónde podrían adquirir el nuevo camión? Sí, mira, estamos, en este momento nos pasaron gente que ya nos habían vendido equipamiento, algunos modelos de camiones, donde, bueno, se está evaluando cuál va a ser el mejor. Y también, como bombero, normalmente es muy probable que compremos un camión importado, porque ya viene, por empezar, que ya viene equipado. Y segundo, que el precio es menos del 50% de comprar un camión nacional y tener que adaptarlo a lo que lo necesitamos. Estoy agradeciendo de antemano, yo creo que nosotros estamos convencidos que la comunidad va a ser positiva, todo esto, o sea, va a aportar su cuota como para que bombero logre los objetivos. Yo creo que siempre que hemos pedido algo a la comunidad, siempre hemos tenido muy buenos resultados.